Las lesiones no dejan tranquilos a los mearujas de Boston, una vez más una lesión nueva para este equipo de Boston, esto con información de Julian McWilliams y también del insider Chris Cotillo a través de su cuenta de X, han informado lo siguiente, malas noticias, el lanzador derecho Brian Bello incluido en lista de lesionados de 15 días, con rigidez en el dorsal derecho, para llenar el lugar de Bello en la lista activa, el equipo de Boston han llamado al lanzador derecho en realidad de vista, Zad Kelly desde la AAA, por lo de Zad Kelly este pelotero hay que recordar que tiene poquita experiencia en grandes ligas, el debutó ya hace algunos años en el 2022 con equipo de Boston ya casi terminando la campaña y el en lo que va a esta campaña en AAA 6 juegos, efectividad de 0, 9 entradas, 10 ponches y whip de 1, la verdad es que Zad Kelly se ve dominante, el tiene estas estadísticas de por vida en grandes ligas, 21 juegos, efectividad de 391, 23 entradas, 17 ponches y whip de 1, 43, el señor Zad Kelly no hizo del roster porque se lesionó y también porque le ganó la batalla a Campbell, le ganó la batalla a Wazer, Slayton y ya sabemos los hombres que hicieron el bullpen al inicio de campaña, lo suben por la lesión de Brian Bello y bueno por lo de Brian Bello en teoría lo que dice el señor Julian McWilliams es que no debería ser grave, me preocupa mucho esto porque equipo de Boston se estarían quedando actualmente con 3 abridores, las rotaciones de 3 y los otros 2 pues sería juego de bullpen y la última vez que equipo de Boston hiciera un juego de bullpen terminaste destrozando a tu bullpen que hay que recordar que a campaña anterior se nos lesionó la rotación por lo cual tuvieron que tener 2 juegos de bullpen que eso al final fue puro veneno para tu bullpen que era uno de tus fuertes y terminó siendo uno de tus debilidades, Brian Bello lo que da en la campaña 5 juegos marca de 3 y 1, efectividad de 3, 04, 26 entradas, 2 tercios, 26 ponches y whip de 1.05, viene de una apertura buenísima ante los piratas de Pittsburgh lanzando 6 entradas, 1 hit, 2 veces por bola con 7 ponches, como vuelvo a repetir según lo que dicen los insiders no debería ser tan grave la lesión de Brian Bello que ahorita nuestra rotación está quedando con Tanner Howe, Corey Crawford y Cooper Criswell, había iniciado con Brian Bello, con Nick Piveta, Corey Crawford, Gareth Whitlock y Tanner Howe, Bello se lesiona, el señor Whitlock se lesiona y Piveta se lesiona siendo Piveta el primero que se lesionó. Y miren en teoría las lesiones de Boston de la rotación de los 3 hombres que están lesionados que es Brian Bello, Nick Piveta y también el señor Brian Bello, Nick Piveta y Gareth Whitlock, en teoría las lesiones de esos 3 señores no deberían ser tan graves, de hecho me puse a checar aquí en CBS Sports más o menos cuando podrían regresar y según lo que dice CBS Sports es que Brian Bello podrá volver el 7 de mayo si es que todo sale bien y no se termina resintiendo más de la lesión, por lado de Nick Piveta lo que mencionan es que él estaría de regreso en mes de mayo, en 2 de mayo, aunque Alex Cora había dicho que podrá regresar a mediados del mes de mayo ya que espera que haga una o dos aperturas en triple A y va a depender de cómo haga las aperturas en triple A y por lado del señor Gareth Whitlock, él se espera que regrese el 2 de mayo por un problema en el oblicuo que cuando el equipo de Boston lo colocó en la lista de lesionados habían mencionado que no era de gravedad, que simplemente era por precaución, entonces en teoría según lo que dice CBS Sports es que por ahí del 7, 8 de mayo tendríamos rotación completa si es que no se nos lesiona Crawford o Tanner Howe que son nuestros dos abridores que iniciaron la campaña que se siguen manteniendo saludables, entonces tendría que encontrar al Escora la manera de ir cubriendo tu rotación de aquí al 24, al 2 de mayo y hasta también al 7 de mayo que son pues son varios juegos, estoy checando aquí el calendario de este equipo de Boston y vienen series complicadas, vienen series difíciles ahorita pues todavía nos quedan dos juegos contra Cleveland, luego vamos a enfrentarnos a los Cubs que sigue siendo dentro de este mes, Gigantes de San Francisco y podrían regresar los abridores a la serie contra Minnesota Twins que sería el 3 de mayo que es una serie de tres juegos y podríamos tener rotación completa, no creo que sea en la serie contra Braavos que nada más es dos juegos podríamos tener rotación completa el 10 de mayo cuando nos enfrentemos a los Nats, entonces podemos decir que nos quedan en total son 3, 4, 5, 5 series en donde al Escora ahorita tiene pues tres abridores, o sea como le va a hacer al Escora, vas a jugártela con el bullpen, a mi eso no me gusta pero bueno eso es lo que han mencionado el equipo de los media rojas de Boston, una noticia pésima lo de las lesiones, no dejan en paz a este equipo aquí con información de mi amigo de la cápsula bostoniana pues hizo una lista de los lesionados de Boston, es una lista amplia, es una lista dura bueno básicamente la lista que hizo este señor es la siguiente Brian Bello, Gareth Whitlock, Tristan Casas, Trevor Story, Tyler O'Neill pues ya no, ya salió de la lista de lesionados Rafael Devers, Van Grisham, Nippy Beta, Lucas Violito, Romy González, Chris Murphy, Isaac Campbell, Robert Snyder ya no, ya salió de la lista Tyler Heinemann, el reemplazo de Casas que se lesionó y Liam Hendricks, o sea es una lista bastante poderosa en donde tienes muchos titulares ahí lesionados lo de Rafael Devers en teoría tenía que haber regresado en el juego de ayer contra el equipo de los Cleveland Guardians no regresó Devers, todavía no han dicho equipo Boston por qué no regresó yo creo que sigue sintiendo molestias en su rodilla que bueno eso no es para nada una buena noticia que aquí estoy especulando, no sé si esa sea la verdad pero básicamente Devers no regresó para el juego del día de ayer ante el equipo de Cleveland y este bueno noticias pésimas para nuestra rotación vuelvo a repetir la rotación está quedando ahorita con tres hombres el señor Crawford, el señor Hauk y también Cooper Criswell teniendo en triple A opciones como el propio Gassawam, el señor Richard Fitz pues hay opciones allá en triple A pero bueno parece que el equipo Boston de momento no tiene interés en subir a ninguno de esos abridores y ya para cerrar el vídeo de hoy vamos a hacer una pequeña comparación esto con información de Tyler Milliken entre Willier Abreu y Alex Verdugo Willier Abreu siendo reemplazo de Alex Verdugo en ese jardín derecho y que se espera que sea el futuro jardinero de Boston pues por mucho tiempo, por muchos años Verdugo ha tenido inicio de campaña 2024 complicado con los Yankees ha tenido más juegos que el señor Willier Abreu y Willier Abreu recuerdan que inició lento primero los números de Abreu él lleva 19 juegos, 63 turnos, línea ofensiva de 279 381, 481 y 862 2 honrones, 5 dobletes una War RRC Plus de 145 el porcentaje de outs por encima del promedio Willier Abreu ahorita lo tiene en menos 1 en bases robadas está de 4-4 y en FWAR está con menos 0.5 no, perdón, está en 0.5 y bueno, por lo de Alex Verdugo él lleva 24 juegos, 95 turnos una línea ofensiva de 247, 347, 395 y 742 con 2 honrones, 6 dobletes lleva uno más que Abreu 118 de OPS y también por el lado de outs por encima del promedio Verdugo lleva 1 lo mismo que Willier Abreu les había dicho menos 1 pero no, al parecer es 1 y por el lado de bases robadas lleva 1 y Abreu lleva 4 y por el lado de FWAR 0.6 o sea, la verdad es que Abreu en poco tiempo tiene números pues parejos a Verdugo por el lado de promedio tiene mejor promedio por el lado de OPS tiene mejor OPS por el lado de honrones están iguales por el lado de dobles Verdugo tiene uno más de outs por encima del promedio están iguales bases robadas Abreu le gana y por el lado de FWAR pues Verdugo tiene una mejor pero no por mucho o sea, la verdad es que están muy parejos además de que el guante de Willier Abreu ha sido buenísimo tremendas jugadas a la defensiva que se avienta tipo también Alex Verdugo y también hay una gran diferencia que Abreu no es Diva Verdugo es Diva entonces eso también hay que tomarlo en cuenta y bueno, es una pequeña comparación que sacó aquí Tyler Milliken que me pareció muy interesante y bueno, es todo lo que tenemos al momento las lesiones siguen atacando duro a este equipo de los Mediarrojas de Boston haciendo pedazos a los Mediarrojas de Boston que tendrán que checar el tema de los médicos porque es increíble que siempre nos pasa lo mismo pero bueno, es todo por hoy ya sabes, suscríbete deja tu like y hasta pronto